La Policía de Países Bajos trata de identificarlos y de acabar con sus brutales crímenes. Pero las rígidas redes de la mafia neerlandesa parecen no romperse nunca. La conocida como Mocromafia continúa sembrando el terror. Son bandas criminales de origen magrebí que controlan el tráfico de cocaína en varios países europeos. Intentaron también asentarse en España, pero los Mossos y la Policía Nacional consiguieron desarticularlos por robos y blanqueo de dinero en Barcelona. Para conseguir sus objetivos llegan incluso a amenazar a empresarios, periodistas, abogados y políticos. El último de ellos, el exministro de Justicia neerlandés, que lleva semanas viviendo en condiciones de máxima seguridad porque su vida corre peligro. Habría sido amenazado por este hombre, Bollet Joss, uno de los mafiosos más buscados del país. Controla el poderoso puerto de Rotterdam y sus tentáculos llegan también a Bélgica. Bandas que han llegado a apuntar todavía más alto. Las autoridades de Países Bajos ya han tenido que reforzar la seguridad del primer ministro neerlandés, Mark Rutte, y hasta de la heredera al trono de Países Bajos, Amalia de Orans. Los propios grupos criminales mantienen abierta una guerra entre ellos desde 2012. Fue entonces cuando desapareció un cargamento de cocaína del puerto de Amberes. Esta guerra ya se ha cobrado la vida de decenas de personas, como la del periodista Peter De Vries, asesinado en junio de 2021 a plena luz del día. En Bélgica, por la cantidad de droga que entra año tras año al país, en 2022 se batió otro récord. La policía belga incautó hasta 110.000 kilos de sustancias ilegales en el puerto de Amberes. Ello ha provocado ya problemas de seguridad, no tan solo en el puerto, también en la ciudad. Hasta el gobierno se plantea desplegar el ejército. Lluís Tobar. Sí, Bélgica y concretamente este puerto de Amberes se han consolidado ya como la principal puerta de entrada a Europa de droga ilegal. Solo en este puerto el año pasado se incautaron hasta 110.000 kilos de droga, casi un 20% más que en el año anterior. Ello está generando una gran sensación de inseguridad, no tan solo en el puerto, también en la misma ciudad. Esta semana, por ejemplo, morió una niña de 11 años a consecuencia de un tiroteo entre familias conocidas de narcotraficantes. El problema y la preocupación es que esta droga es fácil de esconder en contenedores como los que tengo detrás de mí, en cargueros o incluso bajo el agua. Y además, en las ciudades la droga es fácil y barata de obtener. El asunto ya es un tema de Estado. El gobierno del país no descarta desplegar el ejército y de momento ya se han reforzado las medidas de seguridad de las aduanas de este puerto. El puerto de Amberes, uno de los más grandes del mundo, se ha convertido en la puerta de entrada de la cocaína en Europa. Eso, en paralelo, está llevando a unos niveles de violencia por parte de las mafias de traficantes nunca vistos antes en el país. A pesar de ello, según los expertos, Bélgica está lejos de convertirse en un narcoestado. El fiscal general de Bruselas, Johan del Mull, fue el primero en utilizar el término al decir que el pasado septiembre que el país podría ser calificado pronto de narcoestado. El primer ministro belga ha reconocido en distintas entrevistas a medios belgas que la situación es crítica. Dos hechos recientes han llamado particularmente la atención y alertado sobre el nivel de violencia al que recurren las redes del narcotráfico. El primero de ellos ha sido la muerte este mes en Amberes de una niña de 11 años en un tiroteo ocurrido en casa de su familia. El segundo, las amenazas recibidas por el ministro belga de justicia. El ministro ha tenido que esconderse con su familia ya en dos ocasiones en un lugar secreto y seguro, la última vez las pasadas navidades. En los últimos años, los volúmenes de droga interceptados en el puerto de Amberes han ido aumentando hasta la cifra récord de 110 millones de toneladas de cocaína en 2022, algo que guarda relación con el aumento de la producción de cocaína en el mundo. Bélgica decomisó en 2022 un récord de 110 toneladas de cocaína en el puerto de Amberes. Es la primera vez que se supera la barrera de las 100 toneladas, ya que el récord anterior, registrado un año antes, era de 89 toneladas y media. Una parte importante de la cocaína interceptada provenía de América Latina, especialmente Panamá, Colombia y Ecuador. Tenemos un récord aquí en Bélgica, otras 110 toneladas de cocaína es inaudito. Y tenemos que destacar la cuestión de la cooperación, porque la aduana belga por sí sola no puede hacer nada contra estas organizaciones delictivas. Solo mediante la cooperación, especialmente con Países Bajos y América del Sur, tendremos éxitos como ahora. En los últimos años, Bélgica y Países Bajos aumentaron su cooperación en materia de acciones antidroga. En total, los dos servicios aduaneros sumados incautaron 160 toneladas de cocaína en 2022. ¡Gracias!